No, weón, imagínate a los cuatro weones mirando ahí lo mal que nos va burlándose Pero van a ser cuatro weones al menos Sí, pero en una sola tela, así que técnicamente sería una visualización nomás Puta Es algo Choclito, oficialmente estamos al aire ¿Estamos al aire? Sí Hey, muy buenas a todos, aquí Piñato comentando Estamos en un nuevo gameplay de Dragon Ball Online Listos para pegarnos unas partitas aquí Oh, weón, ¿querís que estés el puesto de jefe de Twitch? No, hay mucha respuesta aquí Me saco el sombrero ante ti, hermano Sinceramente, demasiado trabajo, muchas gracias ¿Tú deberías volver? ¿Tú deberías poder hacer la despedida también? Eh, ya, pues, la voy a estar escribiendo La voy a estar pensando Bueno, yo ya escribo yo, güey Ah, tengo que morir el chato Sí Bueno, sí, aquí estamos yo, Kai Sim Y el pequeño Choclito Que afortunadamente ha salido del hospital Sí, a morir Por suerte, aún no tengo cáncer Bueno Estamos muy felices de tenerte de vuelta en este primer live Es como Piña y Compañía El famoso cambio de nombre que ha traído Mucho amor, de hecho Ah, la gente nos ha apoyado a Galeta Qué gente, Juan, quién nos ve ¿Por qué tenéis que ser tan pesimistas? Estoy preguntando, ¿no? Nos ve Pepino Galáctico Eh, muchas gracias Pepino Galáctico por ser nuestro fan número uno Nos ve Sudoxefe y yo creo que para mí eso es suficiente También a Sudoxefe El grande El inigualable El inmortal Estoy que te dejo solo, vos lo estáis haciendo demasiado bien Estás orgulloso ¿No hay pensado en dedicarte a esto? Sí Ser el próximo Bardock Vale, que ser el próximo Soda Estoy pego en la mano Deja saltar y comencemos nuestra aventurita en Dragon Ball Online Sí, sí Escando hiperactivo, Juan Ya, bueno, hablemos con este loco Ya, a ver ¿Qué es que hacer? Aprender a usar el rastreador El racismo Hola, Kaisim ¿Cómo te sientes? Niño tenía el... Oh, puta, no alcanzale El niño fue peido aquí por un robot Me dijo niño, pero... ¿Qué pasa cuando no tengo género en sí? Debo haber dicho... Debo haber dicho niña, pues, weón Son intolerantes de mierda Pero es que, ¿qué somos? Somos... Somos negros Somos colores negros de Dragon Ball Z Pero... Pero, ¿a quién podríais comparar a los nameguianos, por ejemplo? A los negros, pues Pero, weón, estoy hablando de... De algo que no sean personas, pues, weón Ya, listo Ah, como de... Grupo... Como... Entiendo ¿Sabes qué? No escuché nada de lo que me dijo ¿Cómo se usa el rastreador? Yo tampoco Aprende a usar el rastreador Información Rastreador para escanear cualquier mierda, eh Eh, con la tecla T Ya, a ver Buena T T Pero apúntalo a él, pues Apreta... Apreta a T y apúntalo a él ¿Ah, tengo que apuntarme? Sí, pues si por algo estáis... Practicando, pues Este hombre me asusta Es la T, ¿verdad, weón? Estoy diciendo que quiero, weón Ya, Choclid, te voy a esperar Pero ya tengo la próxima misión Estoy... ¿Te salió? Estoy estancado, weón Espérate Bueno, apúntale a T y apúntale a sobre él Ya, primero apúntale a T Ya Y ahora... Ahí sí, pues, weón Pero al revés Ya Ya, 369 Ya, pero... Solo haz clic en él para que podamos ir a la siguiente quest Ya Sí, sí, cállate, cállate Esa es de pene Bueno, no seas tan agresivo ¿Y a dónde nos mandan ahora? ¿Le aceptaste la última quest? Sí, ahora me está diciendo pura web Eh... Ya, pues, acepta Y sígueme Ya, te sigo Vamos Fájate, acepté, perdón Sí Eh... Pero a tu derecho deberían salirte las misiones, po Ya, sí, ahí está Es que no lo había aceptado, weón Ya, ya, vamos, vamos, vamos Tenemos que ir a matar tres lagartitos Ya, vamos a sacarle la chucha Bueno, no nos van a huear los animalistas Ya... Yo creo que con el cambio de nombre Ya mostramos de que nos interesa a la gente La gente, no los animales, po Camilo, no, este sí Tengo que ser más inclusivo, hermano Ya, es un hueá de 25 Ya, hay que matar tres Tres de estas guas Ya Ya, pero o sea Anda a matar otra, po Pero va a ser lo más rápido, weón Pero es que, ¿de quién cuenta el punto, weón? ¿Te sale que mataste una? Eh, sí Ah, bueno, como somos parte lo... Pero nada, por los objetivos se hacen más rápido Ya, vamos a sacarle la chucha, entonces Oye, déjame las filtras No Ya Ya, voy a chifar BAM BAM Buena Recoge, recoge todo, es lo que pueda Esta guaya Una capsulita Le voy a sacar la chucha Yo tanqueo, yo tanqueo ¿Dónde te fuiste? Estoy acá, weón Es que, weón, en mi pantalla te fuiste la chucha Qué guaya Estoy acá, weón ¿Tiene el feto tuyo? Sí, 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 te veo, sí te veo Ya volvamos Pero no te sentís, weón Me gaseo, weón Eh, ya volvamos Te hago un fuerte Entonces, Camilo ¿Qué sabes sobre este jueguito? Yo sé que este juego lo cerraron O sea, no lo cerraron Lo cancelaron, alguna, weón, así Hace mucho tiempo Porque, no sé, weón Era chino Sí, de hecho La historia de Dragon Ball Online Es muy fascinante Porque era un juego Que igual tenía Cierta expectativa De hecho ¿Cómo se llama? Toriyama trabajó en este juego Por mano Toriyama, el grande Sí Ayudó a escribir el guión del juego Y ayudó con el diseño De varios personajes Y enemigos Y cosas así Ya, ¿qué va a pasar? Que el juego solo salió en Japón Oficialmente Entonces, nadie lo pescó ¿Por qué solo salió en Japón, weón? Eh, porque Es otro de esos ejemplos Como Dragon Ball Heroes O cosas por el estilo Entonces, nadie jugó el juego Pero El God no jugó hasta weón Esa es la cosa ¿Sabéis qué? El God Quizá Es la highlight Que tuvo este juego Fuera de Japón O sea, la gente Solo conoce este juego Y uno diría que igual El God es impresionante Porque el God tiene Un millón de suscriptores Pero cuando el God Jugó esta hueá Tenían menos de 20.000 Quizá No fue hace mucho Entonces, este juego Nunca recibió De hecho Busqué gameplays Antes de meterme aquí Y bueno Encontré súper poco Y casi ninguno Pasaba de las 100.000 visitas O sea, estamos Y este juego Si puede que no nos van a gustar a nadie Este juego Más encima Solo está en japonés Los patches Como de inglés Y español Se dieron después Y como que fueron hechos Por fans De hecho Entonces cuando lo pensáis Este juego Está destinado a fracasar Menos mal fracasar Entonces Cerraron los servidores Y un equipo más independiente Con ayuda de unos patrons Y cosas así Lograron juntar el dinero Y empezaron a abrir Sus propios servidores Y recrearon el juego Desde cero Usando los archivos Que estaban ya Al ojo público ¿Cachai? Claro Habla con el gran patriarca Con el guatón culiao Amigo No sabía así Hola Es que Es que no sé No sé qué está pasando Como que no estoy leyendo Porque me va a bajar Entonces no sé Qué guatón culiao Qué historia estamos haciendo Me parece muy bien Camilo Tenemos puntos de experiencia Apriétala acá Y desbloquea Tus primeras habilidades Oh chucha Hay opciones O las puedo coger todas Sí Hay opciones Dependiendo de Puta verde Voy a tener que leer Yo tengo solo Un punto de habilidad Me lo acabo de gastar En una guatón Es la guatón culiao El nombre de la clase Cañón de energía Eh Yeah Luego esto es Me habló el Spillman Puedes llamarlo El Spillman Sí No hablemos del innombrable Aceptaste todo lo que te digo Estoy viendo La La habilidad Espérate Somos nivel 2 Por cierto Donde salía tu Que veis que hay Como un 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 ícono de regalito Eh No ¿Dónde? Ah Sí Hazle Hazle click Derecho Y te debería Dar unos Ítems Ya A ver Es que tengo Muchas Guay aquí Encima Ah Casi me caigo No te caigás Ayuda Estoy resbalando Dame la mano Guay Agarra Me caí Yo Ya Ya Pero igual Tenemos que irnos Ya Este El regalito Pero Muchos guay Que no sé Que son Eh Y Da lo mismo Porque no Las vamos a usar Ahora Yeah Hay unas píldoras Aquí Guay También Que no sé Lo que usar Eh Las píldoras Verdes Para Bueno Para Tu magia Y las píldoras Rojas Para tu Guay Para tu Guay Ven Choclito Sígueme Ah no Esperate Acepta la misión Del 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 Gran Patriarca ¿Qué es el misterio? No lo tratí mal Guay Es como el papa Oye Que guay Me estoy tratando mal ¿Aceptaste la misión? Creo que sí ¿Cuántas misiones tenía La derecha? Tengo dos Guay Una de la popo Sígueme Sígueme Y la otra Guay Y parece que tengo Un buffo Esperate Ven por acá Ven por acá ¿Qué pasó? No te mueves 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 No esperé ¿Cómo se está? Oh ¿Qué me hiciste? Te tira la bendición Buena No sé ¿Qué hiciste? No sé ¿Qué hace esta güey? Incremental LP ¿Qué es eso? Habla con este viejo Hola Pues es como sea Ya Lo voy a Oh Las traducciones son una mierda Si no estoy dando cuenta Ya no importa Yo te voy a seguir A ti nomás Bueno Tú dime el que hacer Oh Choclito Espérate Espera Guay Perdón Eh Oh Qué lindo El Andrés No menciona en Instagram ¿No estarán viendo? No Porque están en el topo Y cagando Puta Los buenos Dale Dale Mi mismo Choclito Vamos juntos A la aventura En el topo ¿Sabes qué? Que salimos con un server Más lleno Sígueme Sígueme El server igual Tiene gente hablando Prendiendo Y todo Hola Guapi Acá Qué mierda Es que estamos Cargando a todos Los personajes Que hay aquí Si esta es como la zorra O sea La zona de mercado La zorra Chucha Cállate Al cerro Al tiro We Aprieta aquí Aprieta en esta We Que se llama La piedra de popo La piedra de popo Básicamente creo que es cuando Que morimos Volvemos a aparecer aquí En vez de En vez de como en la zona Donde empezamos Y estas son como Personas ¿No? Estas son NPC La mayoría son Vendeores Si te morís como a la mierda Del mundo Vaya a tener Que si yo si Vieres para acá Para revivir Es que vamos a descubrir Más checkpoints después Pues bueno Ah después Los escogimos Sí Al master Mira que hay otro niño Simón no Simón Ahora no No quiero esa clase De chistes Sin Chávez aquí Pensé que esas cosas Se detendrían Ya ven para acá Vamos a hablar Vamos a hablar Con el papa Ya voy Espérame Yo voy a hablarle con él Esa es caraca mecánica Buen Talento Ya Eh Completé la poco stone ¿Me tenía que dar otra cosa? No Solo experiencia Si no Y ahora te puedo ganar una misión Sí Tenemos la misión De matar Saibamans ¿Qué voy a hacer Los Saibamans acá? Eh No sé ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero dejarme verte El poder de pelea Espérate ¿Qué? El poder de pelea Ah el poder de pelea A ver Oh se lo conocí Una bendición Oye que guay Yo la tenía Culiado Andate acá Yo soy el healer Mira Está solito El kill ¿Querás venir con nosotros? No 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 ya se fue Madico Ya se fue Vámonos Madico Se perdió Una excelente amistad Con dos celebridades Más encima Healer Y ya está solo Que guayas más patética Pero es que para que vaya a ser el buffer Si estáis solo Chucha Tranquilo No No ¿Tú estáis viendo el stream? Eh no Ah porque tenemos Alguien que nos está mirando Parece ¿En serio? Qué bonito Amigo Gracias por perder su tiempo aquí Ahí no se vengan los cabros Ya Ahí están los saibaman Vamos a sacarle la cresta A ver Ya concheco A la guardia le va a pegar A ese Oh le tiré el medio rayo hermano ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? Se gacheo Se me quedó pegado A ver ¿Por qué se ven así? ¿Qué buena persona? Son pelotas Puta porque cuando te faltan Villanos en Dragon Ball Es que hay notado Que no hay minions en Dragon Ball Están los Los hijos de Cell Ya pero Ya ok No sacan la chucha pero Eso era muy OP De hecho creo que en este juego Se aparece como un Cell Junior Así pero crecido ¿Cachai? Qué buena O sea es como Es un Cell pero azul Si bueno Esto es como Dragon Ball F Pero de verdad Dragon Ball F Va a salir Los Super Saiyajin 5 Oh Es que hueá más buena Si bueno Sabes que ¿A qué otra cosa me recuerda Este juego hueón? ¿A qué? A Dragon Ball O sea no a Dragon Ball A Infinite Crisis Algo así Ese como que era un plagio El LOL Pero como héroes De ese cómics ¿Era un MOA? Si un MOA Me suena hueón Eh Era lo mismo que el LOL Pero con perso Pero jugabais como Como Superman y Batman Y todo eso hueón Y la hueá falló Y los otros Superman y los otros Superman y sus amigos El apuesto Superman y los tres ¿Ah? ¿A dónde estáis? ¿A dónde? ¿Pero cómo te quedaste tan atrás? Es que hueón Mira Estaba caminando Te me quedó pegado Y de repente aparecía El ¿Dónde estáis? Choclito Ahí estáis ¿Dónde? Ahí estáis tú Oh mira este loco rojo Este hueón Este hueón es Namekia ¿no? Hueón parece un pescado en realidad No No Ni quedas ando hueón Oh Me atoré Choclito ¿Dónde estáis hueón? Ayuda Ya Me quedé pegado Es que me acerqué mucho a la pared hueón Estaba asustí Y bueno Sí Como te dije Este juego fue tomado por gente Más Indie Así que sí Esto no va a correr Precisamente a la velocidad World of Warcraft Pero Pero le ponen empeño hueón No Si Es algo De hecho Igual tengo todo al máximo Quizás sea por eso Son como piña hueón Son pequeños Pero Pero tiernos Y tienen que verlos Pero ya ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con este loco de acá ¿Te dais cuenta que hay una flechita aquí? ¿Verdad? No En las misiones Ay Sí Es una buena brújula Sí Es que no sabía Pero hueón Soy nuevo Ya bueno ¿Sabéis que la primera vez que jugué este juego Me atacaron hueones que querían Que estaban haciendo como roleplay? Caíste abajo hueón No No Es que yo no estaba jugando con ellos Hueón Hueón ¿Era la primera vez que jugué este jueguito? O sea Y te atracaron Es que yo iba caminando En la zona de nivel 1 Pero como de los Saiyajin ¿Cachai? Ya Y de pronto se me aparecen dos hueones Y uno me dice Jaja Mira el bajo nivel de poder De este insecto Que asco hueón Y yo dije Chucha Tienes que decirle a una hueada Tienes que seguirle Otro hueón me dijo Déjalo en paz No sé qué Solo Un principiante O algo así Y yo estaba como ¿Qué está pasando? Pero bueno En realidad Tienen como rolear el anime Puta Es que aquí Podí fingir ser Goku Ya Pues finjamos ser Goku No Porque somos verdes No Escucha Fijamos ser Piccolo No Yo soy azul No puedo ¿Estáis siguiéndome? Creo Bueno Si ahí estoy Y bueno Por último Puedo seguir la Grupo Bien hecho Choclito Oye Estamos como Ah Aquí En estas pedras Qué hueón Eh Espérate Ahí Listo Ahí Espérate ¿Qué? Qué hueón Mission Hour Espérate ¿Eso es todo? Eh Hay que hacer algo más Pero no me acuerdo Aquí Me acaba de decir Estas son rocas Y listo No Ya pero algo más tenemos que hacer A ver Información de la misión Información Las paredes viejas Se han eliminado Demasiado pronto Y ahora siempre que se reparan Las paredes se desmoronan El problema Es la madera Wang Long No ha Por favor Cai sin mir Alrededor del pueblo Donde está la primera reparación Ve la ubicación correcta Y no escribas el informe Tienes que encontrarte a ti mismo Esto puede ser considerado Entrenamiento ¿Qué? ¿Qué hueón se crea? No entendí ¿Qué significó todo esto? Objetivo Mira alrededor de las paredes De todo el pueblo Mira los daños Ah Hay que buscar más piedras Wang Creo que hay que buscar más piedras Así rotas Ah Llego Pobón Fue Cachamos Que hueá Sabes que puedo estar muy equivocado ¿Verdad? Debo Lo que hago Ni cagando a Ari Porque ya no tengo nada que hacer Aquí Aquí donde estoy yo ¿Dónde estás tú? Estoy siguiéndote Aquí donde estoy parado Está la hueá Donde podéis poner Las siete esferas del dragón Que creo que son como eventos Que se hacen de vez en cuando ¿Por qué tenéis que ponerlas acá? No tenéis que tenerlas juntas ¿No? Sí Pero para que tenga como Para que no sea tan al lote Igual pulento Choclito estoy perdido Ayuda Está bueno el pueblo Estamos como Lejos Choclito no sé qué hay que hacer Ya a ver Mira Ven para acá Ya ¿Por qué está guano el pueblo? O sea Salimos del pueblo Pero el pueblo será tan chico Puta que hueá Ah espera Encontré la otra escombra hueá Sígueme Sígueme No te creo ni una hueá 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 No Si lo encontré Te juro Ahí está hueá Lo encontré Ahí tenemos dos ¿Y cuántos serán tres? Pico son tres Sí El número típico Le mire la vuelta Al pueblito por los bordes Si es que encontré problemas Cada vez que doy un salto El agua se pega No sé Es que A mí se me pega No Encontré el otro escombra ¿Dónde amigo? Sigue caminando conmigo 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 Debería haber una flechita Para saber dónde está mi amigo Sí, sí Un puntito azul en el mapa Ahí está Listo Hala con esta piedra O sea Es que no es hablar Es como que la estamos mirando Es como que la estamos mirando Es una piedra muy feliz Ya Listo Terminamos Buena ¿Podemos volar ahora? ¿Ah? ¿Podemos volar ahora? Este vuelo se llama ¿Dónde? ¿Te dais cuenta Que esta es la clase de contenido Que ofrecemos? ¿Vámonos? Sí La verdad es bueno La verdad es dura Oh, qué lata Esto es lo único Que me da la de estos juegos Es que hay que caminar harto Bueno Yo me da lo mismo Es que ayuda Ayuda el ambiente ¿Cachai? Bueno, sí Como que sirve Crear un mundo Te sentís libre Sí, pues Bueno Ahí va la cosa De mundo abierto Pero Quiero volar No caminar Así que Igual Somos tan tiernos Mira como celebramos Oh, puedo aprender Una nueva habilidad Ay, pedo Estoy devuelto Y continuo Choclito Sería una enfermita Espérate Se supone Que nos dieron Un puntito Sí La habilidad Ya, por qué No los puedo gastar Es que Aprieta la H O sea La de acá La de acá Ve tu habilidad No, pues No puedo Necesito Más nivel ¿Cuántas habilidades Tenés? Ahora mismo Tengo tres Ah, yo tengo Dos recién Es que contando El buffo Serían Serían dos Nomás Ya, listo Vámonos ¿Espera dónde? Sería Las pelotitas De energía Agua En un giro Ah, espera Ahí está el viejo Con otra misión ¿Recuerdas lo fácil Que fue derrotar Al Saiboyman Frijol de piedra? Debe ser capaz De derrotar A los miembros Del ejército De la patrulla roja De la misma manera Eh Ay, qué paja Bueno ¿Te explico La trama del juego ¿Van? Coronga Ya Eh Es una weá Que tiene que ver Con viajes En el tiempo Básicamente Estamos como En el futuro Lo de Dragon Ball Pasó hace como 700 años Y weá Así Ya Por eso Están distinto Y Y no sé Después como que Talia con Trunks Pero ese Trunks Que viajaba En el tiempo Weá Para luchar Contra crímenes Del tiempo Y weá Así O sea Bueno Es como el Plot De un juego ¿De cuál juego? Yo Ah ¿El Dragon Ball Xenoverse? O sea Creo O sea Mi hermano Tiene un juego Para la Play Debe ser ese Weá Donde básicamente Como que viajáis En el tiempo Es que este juego Lo hizo primero Pero como este juego Valió pico Pudieron usar Como todos los conceptos De este juego En otros juegos Lo plagiaron Es que no es plagiar Por si era el dueño De los derechos Es como reciclar Mejor dicho O sea Si Lo reciclaron De una manera Muy chanta Es que de todas formas Nadie ha sido Cuenta Weá Nadie ha sido De este juego Weá Es un juego De mierda O sea Que la cagaron A sacarlo En Japón Nos vamos a poner Tonto Me enojé Oye ¿Y esto? ¿La caja de herramientas? ¿No la podemos tocar todavía? Parece Mira aquí hay más pueblos ¿Viste que era todo el pueblo? No Este otro A dos A menos de dos kilómetros Así Otro pueblo Si Es para acá Hay que hablar Con este cabrón Chico No Acéptale Todas las misiones Acéptale Todas las misiones Aunque no estendáis Lo que está diciendo Ya Ya Y aquí Hay otro loco Que necesita misiones Dale Creo que le acepté Todo Espérate ¿Por qué este Buena es rosado Buena anda A ser un maquino Un maquino Un maquino Ya listo Sí Hay que volverse Espérate Tenís que tener cuatro misiones en total Sí Tengo cuatro Espérate Ya 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 Viramos Sí Vamos Corramos Vale Te sigo Y Si hay que hacer Si que te sirve Es que la última misión Ya la tenemos completada Solo tenemos que ir a hablar Con otra persona Espérate No tenemos que ir a las cajitas Sí Pero eso después No Estoy voyando Ya Pero piensa Que estamos haciendo Es que podemos hacer Las misiones Que ya tenemos hechas Ya está bien Ah no Pero espera También creo que Hay que matar frijoles También A ver Matemos uno No No me sale No parece que hay que matar De otro tipo Ya pico Sí No tenía que morir Tenía que morir Era una bobinas Mira como se ven Son un error El patriarca No quiere esta Plaga aquí Pobrecito Pobre gordita Lo único que quería Era formar una familia Pero un poco de suerte Ya tenía familia Bueno Después Antes de cerrar el stream O O no sé Pero en algún momento Hay que ir a la zona Pepe Para que veáis La clase de Hueones de nivel 100 Que pasaron Toda su vida Aquí ¿A dónde? A la zona PVP ¿Nos van a sacar La chucha? No, pero no es necesario Que entreguemos Pero la vemos De lejito Ya, bueno Vamos a ser espectadores One by Air One En Super Saiyan 10 One by Air One En musculosos De un metro no alto Ni tú Vas a aparecer Entero enano Puta los dos Pero estamos juntos Si, pero es que yo soy el musculo Es aquí, ¿verdad? Si, hay que hablar con este One Buena Puta, todos Todos tienen más misiones One Tienen más misiones No más, culiado Soy tu carajo Déjennos descansar, hermano Tengo pantalones Ah, pero son para nivel 6 Puta, felicidades Puta, ya está a punto De empelotarme Ya, vámonos Yo tengo Guantes, creo Solo eso ¿Para nivel qué? Para nivel 6 Puta, que vale Ah, no Ah, me sigo No, no puedo Se supone que Es para todas las clases Excepto para mi, güey Técnicamente Te lo podría pasar Ya, pero No, pero no me sirve todavía Mira Oh, desaparecieron las rocas Qué bueno No sé si me contás Hagamos que las otras dos Desaparezcan también Ya, te sigo No estoy seguro Si me contás Desaparecieron las rocas Que salían en tu pantalla Sí Sí, pero Esa agua puede ser normal Eh, ya, pues Si yo colecto las rocas Y a ti no pasa nada Solo esperemos a que respawnen Y la hacemos de nuevo Ya, a ver ¿Están ahí? ¿Desaparecieron? Y vamos por la última Ah, creo que Creo que no No te cuento No, si yo también hablé No me digáis lo que cuento Lo que no ¿Por qué? Oh, mira cuando caminamos Hay como unas físicas De pastitos ¿Dónde? Cuando camináis Fíjate tus pisadas Qué bonitos De más que culiado Se me vea el fuego culiado A ver Pero voy a tratar de desactivar ¿Te salió completada la misión A todo esto? Eh No ¿No te sale en amarillo? No, no me sale en amarillo ¿Cuál te habrá faltado? De más que la otra Como la que hiciste tú primera La primera Volvamos allá Espérate Déjame bajar el El gráfico Pobre choclito Ya, parece que se pide Igual que piero No importa No importa Cachemos la otra ¿Dónde están las piedritas? Sí Estoy chocando contra un muro Ayuda A ver Se pega Pero se pega Por menos tiempo Así que Es bueno ¿Qué hecho ¿Es bueno un rinoceronte? ¿Dónde? Ah Un vendedor ¿No? Sí Qué bueno Hola caravana Ah No tengo plata Oye Que no tienes plata Si empezaste hoy día Pero hemos hecho misiones Un mínimo No te alcanza Ni va a comprarte Amor Qué fuerte Qué fuerte ¿Ya dónde estás ahí? ¿Volviste al agua De las primeras piedras? Estoy yendo Es que me quedé Me quedé pegado Me quedé conversando Me quedé hablando Con el coperito De prima sección ¿Se volvieron amigo? Sí Era mi mejor amigo Y lo quiero mucho No Están las piedras Me quedaron Me quedaron No te sale Amarillo No, no me sale No Vayamos a hacer La más políntrofo No es que después Ya, bueno Déjame aceptar La No, no Voy a aceptar La recompensa Por mi amigo Choclito Oh, mira Esta gente Necesita ayuda Y esta buena Y esta gitana Cachaste ¿Se ve la boletira? Sí Ah Este loco Muy importante ¿Quién es este guán? Este enano Es un guán Que nos transporta Entre todas las áreas Ah Es como el maestro De vuelo Alguna buena Si, no Es como ser místico Y nos puede teletransportar A todo el mundillo Mira como bonito A ver Te le voy a transportar ¿No te teletransportís Cuesta plata? No, tranquilo Tranquilo Ya, vámonos Vamos a montar Ya Eh Hablaste con los dos ¿Verdad? Chucha, no Anda a hablar con el otro Pero hay un guán Que tiene como una guá roja Y otro verde Sí, pues Es que hablaste Con el que era azul Como el mar A ver Esta guaya Ya, este guán Tiene un banco Y el otro culiao Tiene El otro guán Vuela ¿La hablaste? Tengo Tengo como Seis misiones No tengo cinco Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca ¿Por qué tenis cinco? Yo tengo seis Bueno No sé Espérate a ver No, tengo seis Ah ya Habla con el robot No, tengo cinco Bueno ¿Cuáles tenis? A ver No, si la agarraste ¿Cuál tengo seis? Puta Ya, listo ¿Tenís seis? Tengo Para mí que te faltó hablar con alguien Pero ya filo A ver ¿Dónde están todas las jueces? A la derecha Si a mí me salen las seis Acabo de ver a un niño Dos, tres, cuatro Cinco ¿A un niño nivel? ¿Qué nivel es? ¿Para hacerle bullying? Ah Cuida Choclito ¿Qué tal? Estamos en el 16 o no Voy a sacarlo de Choclito No, Choclito No Tú no eres un luchador Proculeado No Ven pa'ca Para cargarte el bujo Choclito Se te echaba de menos En el círculo de piña Muchas gracias Habíamos pensado que habías muerto Igual Yo a veces Celebramos tu funeral Un par de veces Celebraron O sea Una celebración a la vida Pero estabas muerto Lo cual es parte De la vida Mira con Chotubare Ay, de verdad Que saltar como que te laquea Buen De hecho Se me pega de repente también Buen Como sin hacer nada Un poquito Tengo que tomarme unas pastillas Puta Pobre Choclito Te vayas a morir Súper rápido Súper rápido No Choclito Te queremos mucho No me voy a atragantar Estoy haciendo como todas las misiones Sin ti Buen Hablaste con el robot ¿Verdad? Sí ¿A dónde te apuntes que tenís que ir ahora? Es que hay muchas misiones No, pero la amarilla La amarilla El niño de La vía La vía me isk Una buena ¿Puedes decir? Sí ¿Eso? Sí, sí, sí Terminala Terminala Creo que eso es todo Listo Ahora tengo mejores pantalones ¿Son buenos? O sea, son físicamente iguales a los anteriores que tenía, pero Igual De que es tan bueno, es tan bueno Ni siquiera hay distinto color, ni nada No se puede Después cambian Ya hablaste con Ah, tengo que hablar con el rinoceronte, ¿no? Sí, con el rinoceronte ¿Tú a mí? Se llama Yatela, güey Escoge el bastón, güey Sí, el bastón ¿Por qué me da la otra opción, güey? Por si erís tonto, no sé ¿Cómo voy a dar, güey? Vamos a ver si la piedra volvió a aparecer, güey Tengo nuevos pantalones Y... Creo que eso Ya, vamos Por favor, güey Cuando se despegue No es que sí No es que sí ¿Cuántas personas harán stream de esto? ¿O jugarán esto? Nadie, güey Somos los únicos ¿Cuántos tapones de ni un otro hueón estribuyendo a esta hueá? Qué triste Hoy tenemos tres espectadores ¿Cuántos tapones? ¿Enrique? Eh, sí, gracias, supongo ¿Anda mirando el chat? No, es que no hay inactividad en el chat Pura, entonces no la está viendo nadie, puh, güey Pero no llorí No, güey No puedo No puedo deshidratarme Si no me muero Eh, aquí no hay roca ¿No hay roca todavía? No Pura, ¿por qué no llamamos piña y compañía? Pensé que éramos piña live Hay que cambiarlo también eso, güey Pero Sí, como O sea, sí Pero son como detallitos nomás Bueno, sí, tienes razón Es que supongo que piña live es el show y Un show de piña y compañía El show de piña Por cierto, ¿viste que oficialmente está anunciada la segunda temporada del señor doctor profesor científico? No me lo puedo creer Pensé que nunca iba a salir Honestamente, quizás se demora otro año para salir, güey Cállate El anunciarse Cállate Si va a salir el 2020, te lo prometo Yo lo quiero ver, güey Yo también Antes de morir Mi personaje está muerto, es así, pero Igual la que Ah, el titiretero El koala, güey, imbécil Pero no eres los dos, güey, ¿eh? Cállate, güey Ah, güey, chetumaya Mantén la No maten la ilusión a los niños Como chucha, la gente no sabe Oye, nos pasamos Ah, aquí está Corta eso, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Hay que tocar las cajas de herramientas Puta, tenemos una a la vez ya, Vigo, Firlo Ven Puta la, güey, ¿por qué no se comparte, qué mierda? ¿Por qué no se comparte como los enemigos, güey? No, tú andas a buscar otra Bueno, te quiero enganchar si Se dice desaparece Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos No tienes que buscar 20, pues, güey Uy, güey, no lo pongas así Que si no me voy a desconectar Ya, puta, 3 de 10 Ya, puta, 3 de 10 Y esto, güey Buena Esto nos va a tomar una eternidad ¿Estás cagón? Puta, es que yo creo que Van a volver a respawnear también Ojalá, güey, si no me dejan con la roga, Julián No sé Así un trapbox Es terrible Ahí volvió a aparecer una ¿Cuántas tenis? ¿Chuclito? Sí ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas cajitas tenis? Tengo cuatro Bueno, yo también Recién Voy por la quinta Eh, ya no, güey Voy por esa dirección Para ver si es que Respawnear a la roga ¿Te imaginas? No vuelven a respawnear Jamás Nunca Va a estar siempre En tu inventario O sea, en tu En mi conciencia Ya casi Ya casi tengo las 10 Uy, por allá Uy, por allá Oh, tu bendición Expiró, güey Uy, chuclito A ver si la tiro Alcanzan No, no vaya a alcanzar Ni cagando No, ni cagando Pero, güey Segués siendo grupito No, pero es que igual Tenía un rango Estrañaba jugar Juegos así Bueno, es como simple No No es estresante, güey Te refería a MMO O cual MMO, güey Sí, igual Estaba pensando En cómo comprar Un jueguito de MMO Para jugar ahí Un kilito Pero, puta La U El hospital Poca plata Poco tiempo Puta, sí Hace casi imposible, güey ¿Has jugado Overwatch? ¿Te acordás de esa, güey? No, no ha jugado Overwatch Hace tiempo Han sacado dos héroes Desde que los dejamos de jugar, güey ¿Cómo tan poco, güey? Fose Galeta La rubia es acá Vaquera y el negro Y el negro ¿Qué negro? Solo hay un negro Hay un negro healer ahora, güey Pero es como Es como negro africano, creo O no, no, no Creo que estoy Negro africano No, así como Dunfis, creo Pero Camilo, yo Son el mismo personaje Son hermanos, güey No, güey ¿Qué pasó? Camilo, me atreve Está bien Me peleé Me estoy creando en el mapa Terminé la misión, güey, ¿no? Me faltan tres Tranquilo Te espero acá con el Con el hueón rojo Ya, eso es la otra Aldea Sí Eh Puta, no veo ninguno, güey Así que voy a estirar un ratito aquí Pero date vuelta, pues, güey Por eso, en eso estoy Allí hay una Allí hay otra Allí hay otra Se me come el grado, güey Ahí estoy Hola, ¿qué hice? Bueno, ¿juntaste todo? Estoy buscando la última Estoy buscando la última Oye, apúrate Oye, no encuentro ni una, güey Las comiste todas Pero aquí veo una, güey Veo dos ¿A dónde? Veo Me atore, no veo Por la chucha Veo dos ¿Dónde está ahí? Estoy yendo, estoy yendo ¿Ven dónde ¿Dónde es rojito? ¿Dónde está ahí? Acá, pues, güey Estoy aquí Ah, aquí pasaste en el lado, mío Ven, sígueme, sígueme ¿Pá acá? ¿Ahí hay dos? Ah, están a la mierda, güey ¿Estás hasta la garricada, güey, hermano? Paso por el lado, güey, güey Listo Listo, güey, ya Aquí hay que entregarle esto Al Yalimu Sí, estoy haciendo, güey, ahora un poquito de escenio, güey Y experiencia Y un poquito de experiencia Un poquito de experiencia Eh... ¿Cuál está, güey, la muralla, güey? A todo que hace mierda Déjalo ahí, Choclito, ya... Ya fue Es que me da pena, güey Ya, bueno, si volvemos para allá La voy a tratar de buscar Pero si no, pico ¿Cómo se hace esto? Ayuda, Popo Use the skills to go back to your last Ah, para practicar ¿Y qué dice esto? Utiliza la competencia de ayuda ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis? ¿Supone que es parte de la misión, güey? ¿Cómo lo hiciste? Tengo que preguntarle a Popo Una, güey ¿Pero cómo lo hiciste? Pues con la... A ver, mírala acá ¿Ya? ¿Tenir la carita de Popo? ¿Cómo, William? ¿Qué está pasando? Ah, qué duro ¿Puedo ver cómo tirito? Me teletransporte Chocleto Bueno, terminamos una misión Y nos fuimos a la misma ¿Qué habla? Sí, güey, sigue la flecha amarilla Ah, pero espérate Voy a aprovechar de ver Si es que está en la roca, fútbol Ya que estoy acá Sería un güey con esperanza Me agrada Puta, es que hay que aprovechar Sí, volvieron Sí, volvieron, volvieron Y ahí está la güey Ya A ver Quédate cerquita, güey, súper rápido Súper rápido Sí, 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 sí Buena Chocleto Anda a reclamar tu recompensa Estoy muy orgulloso de ti Está bueno Está a la mierda Está mierda Vamos a ver acá Espera, ¿ya te fuiste? ¿Qué? Estamos buscando la última ¿La última piedra? Sí, la tengo al frente Bueno, espera Ah, ya O, súper rápido Sí, sí, sí ¿Y a quién le entrego? A la dirección que es más cercana A mi dirección Estoy esperando en la entradita Con dos guardias Te vamos a matar ¿Me van a afunar? Sí ¿Qué guay he hecho yo? No ir a las reuniones No me peguen, por favor Oye, sí ¿No leer el chat de piña? ¿Ah? ¿No leer el chat de piña? ¿No leer el chat de piña? Y luego preguntarme Y luego preguntarme Weá, a mí Weá, mandaron caleta mensaje Weá, mandan caleta mensaje En general Puta, es que admito Que a veces los mensajes Que mandamos Son muy Hasta estúpidos O sea No hay ni siquiera sé Weá, no pasó Demasiado Entonces Me va a bajar Puta, ayer el Andrés Mandó como 20 Audios Silbando canciones Weá Me siento Sertuado Dármelo Perdido Patiño Tenle más respeto Al creador Del señor doctor Profesor científico Perdón Sin ese weá No tendría Y un techo Ahora No debería saltar En la roca Weá Como que se me laguea Todo Me debería saltar No ¿Dónde está ahí? Estoy No sé ¿Dónde estoy? No te veo Weá Hace rato No, para ti Ah, con los guardias Ya te veo Ya te vi Ya te vi Ahí está Vamos Vamos a la siguiente Tengo dos Weá Tengo dos Misiones No, pues Deberíais tener tres Ah, conche Tú, madre Ya, pico Vamos, ¿no? No, pues Espérate No, pues Sigueme, sigueme Sigueme Estoy seguro Ya, pero Sí, de más Que tengo que agarrar Una buena No, porque Seguro que teníais Que hablar Con algunos De los locos De acá Por eso ¿Verdad? Puta Compalde Todos los Buenas Es que Solo hay dos Personas Weá Ah, no Ese Bueno El NPS ¿Cuál de Todos? De más que este Que me está marcando Tiene una caída feliz Ah, pero eso es porque Completamos su misión ¿Cuál es el tiempo? Ah, puta Entonces Tengo una ahora Tengo dos ¿Cuál te falta? Weón Eh Ya, este Buen no me da Eh Ya, Filo Ya, Filo Vámonos 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 Tú Tampoco Si la que tengo No sirve Tampoco Vámonos Ya, vámonos No llorí Ah, me sigo atacando Te veo saltando En el mismo lugar Un coleado tierno Que pasa entre las barras Viste, hay dos Hay dos clases de personas Las que saltan La barricada Y las que pasan Entre medio Como Gente decente Hay dos clases de personas En esta sociedad Vivimos en una sociedad Política ¿Qué weas es aquí? Atrapa Saibaman Fijol de piedra Grande Ah Muere Quieren que los atrapemos Los matemos Los matemos Normal Qué wea Conchal Uf, estoy lleno Del inventario ¿Qué weas es esto? ¿Cómo estás? Creo que estoy Haciendo algo mal Atrapa Yo... Espérate Quiero vender Tengo el inventario lleno Pero eso hazlo después Póngame Bueno... Eh... ¿El fulga ya? Póngame Te sigo Ahora Tengo un inventario lleno No puedo verlo Podré botar mierda? Si, si voy Que a ver, que voto, que voto Ah, querís que te de unos guantes? Ehhh, de que nivel? Son nivel 6, pero te sirven igual Bueno, donde estáis? Estoy aquí porque estábamos matando a la serie Ah si, ahí Ahora es que creo que esos son de persona, man Cómo? De Saiyajin, no dice ahí para qué clase son? Dice todas las clases excepto mi clase Ah bueno, a ver, lo voy a recoger Tengo también unos zapatitos de humano ¿Te dais cuenta de que terminé la misión sin ti, man? Si ¿Dónde andas ahí? Estuve aquí todo el rato, como querías agarrar esa guara, la tomaste tú Ya mira, esto era? Ehhh Ay creo que te cerré, ah no ¿Qué era? Se lo aguanta No lo veo Ahí no Ah, ahí está Ahí está Espérate Ahí Ehhh, ¿qué me dais? Ok Ehhh, ya te paso este palito que encontré ¿Cómo lo dejo? Pásame tu palito ¿Cómo pongo el palo en la guaita? Pico derecho Ehhh Inventario lleno, puta no me deja, parece El mío Veámoslo de ahí, Juan Volvamos a... A recibir la experiencia, chilo Ya casi subimos a nivel 4, man A ver Emocionate, choclito, emocionate Si, 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 estoy emocionado Voy a poner un... Voy a abrir mi realito, Juan ¿O te voy a obligar a jugar Overwatch, Juan? Tengo que actualizar Oye, ¿a quién la entregó? Al niño este, po Que hace un pendejo culiao dando una misión, Juan ¿Qué se cree? Oh, es muy importante lo que nos va a pasar, Juan Tengo el inventario lleno, conchelo, Juan Ehhh, tira a cualquier, Juan Ya deja de vender esto Y hermano, cuando abráis la... Ay, el culo le da inteligente que vende, po Mira el tiro Si, po No hay igual Ehhh, ahhh, listo ¿Cómo no? Si, po, ahí tengo más espacio Si, po ¿Recibiste lo que te dio el cabro, chico? Ehhh, si Ya abriste la cosita, ¿verdad? Si, si, ya tengo más espacio Ehhh ¡Oh, mira! Pásame la boca ¿Gente quiere más ayuda? Ah, la vendí, perdón Ay, hijo de puta Ya, pues me voy a vender el otro... Ay, no me lo querías regalar gratis Nah, chúbalo No, ya te caché, Juan Lo de tu calaña Puda, perdón Es que tenía que deshacerme de algo, po Eh... No, si, ya está bien, está bien Debes hacerme de ti ¿Querés irlo, Juan, o no? No, Juan, tranquilo Es que los voy a vender Ya, véndelo, we Te perdiste el sendo guante Estoy seguro que me voy a arrepentir Ojalá, we Caja, trampa, rota ¿Qué es eso? Eh, espérate, ¿no tengo que agarrar misiones? Sí, para agarrar las misiones Aquí está Puta... Es otra wea de coleccionar cositas Tuvamos al lateral Dejaré el regalo Eran más píldoras, pulea, Juan No quiero píldoras Pero, Juan, si son útiles Eh... ¿Por qué erís healer? ¿Crees que no necesitamos vida? Pero, weón Todavía ni sabís healiar, weón Solo tenía un hechizo de buff Pero, Juan, estos monos no nos hacen daño, eh Créeme, Chocleto Después... Es una paja andar solo Puta, Juan, te voy a creer, ¿ya? Pero por ahora, no sé No sé si después esta wea van a ser compu Y no vamos a tirar, no sé Ya, eh... Tengo que reforzar la trampita de Hashim Sí, hay que hacer la misma, weón De cinco objetitos, así que busquemos Busquemos juntos Que no se... no se comparten, ¿no? No, no se comparten ¿Por qué las misiones más pajeras son las que no se comparten? Espérate, creo que sí las comparten, Juan ¿Cuántas tenis? O sea, tengo una Ah, yo también tengo una No desapareció la cajita, Juan No, pues es que como que... Esto no es... no es reconstruir piedras, puede... Reforzar trampas Esto debe ser más rápido, solo encontramos cinco que... Acá hay una Aquí hay una Yo elegí primero Yo elegí primero No desaparezca, Juan No desaparecerá, Juan No desaparecerá, Juan Tranquilo ¿Perdón? Aquí hay otra No disponible ahora mismo Me cagaron Ven para acá, Juan Es que no me dejó atrapar la otra, Juan ¿Por qué? No sé No me dicen, me dicen que no está disponible Ah, bueno, ven para la que está acá Venga, Juan, este juego es de mierda Eh... Pero la agarraste, ¿no? Es que si no, no sé si la voy a poder agarrar A ver, inténtalo Pero es que agarraste la otra, porque hicimos la misma delante A ver ¿Te dejó? No, no me dejó Voy a tener que ir para otro lado Ya, vámonos por lugares distintos Nos vimos Aquí se separan nuestros caminos Cuando vuelva a ser el Super Saiyajin, Camilo, te lo prometo Cuando estamos gigantes ¿Habéis visto ese video del cabro que se trata de convertirse en Super Saiyajin? ¿Un negrito? Bueno, hay un caleta Ya, pero estoy hablando de uno que es súper icónico, Juan Eh... Entonces... Puta, te vas que sí, Juan Pero no me acuerdo Ya tengo las cajitas No sé, yo no encuentro ni ahora Puta chiquito P'o la wea que tengo P'o la wea que tengo Es como el tuyo esa wea La mala wea de chiquito Puta chiquito de verdad no lo he podido usar ¿Cómo vas a pasar con mi chiste del canal? Yo creo que ya es el chiste del canal P'o la wea Solo que el público todavía no lo sabe Este señor se queda pegada esta weaaah Puta, estamos en la raja Está ahí bien Puta no, es que no El juego me odia Me hace sentir mal Tranquilo, todo va a estar bien Piña está aquí para ti Ohana significa piña Piña significa Ohana Familia significa piña Y tu piña nunca te abandona Sus Listo, completé la misión ¿Dónde estás tú? Estoy... Completando la misión ¿Cuántas tenis? Me faltan dos Buenas Ya vos, como tenemos la... Como somos party Tenemos la otra misión compartida Entonces voy a hacer eso por mientras Eh... A ver, mata a uno Te digo si es que me cuentas Y si no... Eh... Me espera un poco Eh... ya Cree que lo voy a esperar el weaah Las esferas del dragón serán mías No, 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 no Las esferas del dragón serán mías ¿Qué voy a pedir? Ser más alto ¿Para eso no las consigue wea? No Voy a pedir ser super saiyai Conche tu madre ¿Cuáles son las opciones wea? No sé weaah, yo nunca las coleccioné Sí Pero por lo que... Por lo que he escuchado Creo que sirve como para pedir como items legendarios Y weaah, sí Ah, puta No, esta bien igual ¿Qué querís pedir inmortalidad weón? Puta, ¿por qué no, weón? O sea, en un juego así más encima Si le come bastante weónas van a salir O por último que te hagan un dios Un dios Mateo, ¿uno te sale? No me salió Pero el lagarto de arena No, no me salió ¿No te salió? No ¿Completaste la misión? Me falta... Ah, no, la tengo que... La tengo que entregar Devuelve, te voy a... Puta de agua, weá A ver, mata... Voy a dar esto No, weá Deja chocolate Ya, perro, mi Dios ¿Cuántas tenis? Sí, perro Tengo uno Ah, es que tenemos que apuntarlo los dos, pues, weá Esa es la weá No, tenemos que estar juntos, no más Así que... No, creo que la gracia es que tenemos que pegarle los dos No, no, weá Tenemos que estar juntos, no más No, tenemos que pegarle los dos, weá Espera, weá ¿Te voy a pegar? ¿Querís PvP? ¿Querís bel... ¿Querís beliar, weá? ¿Querís beliá, weá? Por eso lo soñé Daba a la hispana Daba a la hispana ¿O no? Como con Fernanfloo, el Rubius y... Y todos somos piña Oh, todos somos piña, el más famoso De hecho, el mejor Todos somos piña versus... Todos somos piña versus somos piña Fue la pelea más intensa del 2017 Fue sangriento, güey Fue sangriento Ellas ya ni suben videos Las destruimos Las masacramos Todo por que teníamos el mismo nombre Y más encima, a pesar de que las matamos Aún así cambiamos el nombre Doble pillación, güey ¿Para qué cachas, por favor? Estamos acertando a mi Ignacio ¿Dónde estáis, güey? Porque tuve que volver, fue, güey Puta, quiero ir lento, güey Puta, si pudiera volar, güey Nunca debí decir... Contarte que se podía volar, güey ¿Cuándo volamos? Güey, no pensí en volar No vaya a volar en mucho tiempo Lo peor es que el juego te da unos autitos que puedes montar, güey Pero diría que ir más rápido caminando O sea, el juego te da unos autitos que son más lentos que ir caminando básicamente para reírse de ti Es que tenía estilo Nooo Oh, qué chucha Caísima aquí ¿Dónde? En el monte No te veo Abro las aguas, one six more six A ver A ver Me he liado Ya, empacado, güey Vamos a matar... Vamos a matar lagartija Eh... ya Vamos, one Pégale, pégale, pégale Escucha, no lo vi, one ¡Pero pégale! Vamos a matar, güey Vamos Vamos a la pureza Ah Ah ¿Estás haciendo rollplay? Sí, one One no me contó A mí tampoco A mí tampoco Ay, creo que estamos matando a la lagartija equivocada, güey Una pa'l otro lado, lo sumamos, güey ¡Era pa'l otro lado! Puta lado, güey Esa era de práctica, si nadie se da cuenta Ahora sí, pégale, pégale, pégale Estamos como, güey Oye, pero en mi video tú podés pegar a distancia también Parece que sí, güey A ver, espérate, no hagáis nada No hagáis nada Perdón, me emocioné ¿Viste? ¿Tiraste una pelotita a eso? Yo voy, estoy tirando por acá Calla, este soy súper... ...Saya-Yin ¿Quién estoy más enojado que tú? ¿Quién dice? Oh, guay, cuántos ítems, güey Son míos, son míos, son míos ¿Se compartirán? No Ah, lo tomé todo Sí Chucha, increíble Está bien, güey, sí No podemos usar nada todavía No podemos usar nada todavía Ah, la verdad que las armaduras se repara después Ya, pero después, güey No, pero eso es cuando nos matan, güey No, pero no maten, no maten, güey No maten, güey No me falta uno Ah, la verdad Ahí está Oye, no puedo ocupar ropa que sea de otra raza No, pero no puedo usar cadena Es que me dio risa, güey Como que voy, cuando haga el resumen de este video, güey Oh, la frase del día No, Camilo, no puedo Seriamente No, entonces voy a vender esto, güey Eso sería apropiación cultural Es verdad Eso sí, creo que después podemos tener como un dash, güey Antes de volar Ojalá Sí, porque nos muemos demasiado Están atropellando, güey Eso no pasaría si tuviera un dash Esperen, te podíamos tomar el bus, güey Ah, sí, sí, podemos Pero mira lo lento que va, güey Pero, güey, no acaba de pasar Cállate ¿Qué vamos a estar diciendo? No necesito la máquina Soy un Saiyajin Si, bueno, algún día las máquinas nos van a vencer Nos van a dominar Tenéis que aceptarlo Pero hasta ese entonces hay que disfrutar nomás Me perdiste Mire como camino para atrás Toma ¿Para qué me lo tiraste, güey? Si todavía no se me acaba Toma, toma, toma Para, 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 si estoy bien Toma, 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 toma Déjame tranquilo Si acaso, si acaso, no te molesto Nooo No, no te voy a acaso, coño, madre Acúsa, ¿eh? De que me estáis molestando ¿Qué va a hacer? Ya, espéreme, weón, espéreme Ya, ¿otra más? ¿No? ¿Me voy a llevar otra? ¿Y la misión, Julio? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Voy a vender, weón, espérate Espérate, espérate No, ni con weón Esto lo voy a usar, esto también Esto no Que va al pico Clase May in vender Ah, esto te lo puedo dar Esto no Esto no Ya Ya, si se lo voy a vender una weón Volvamos en el tema Mira, weón, quizá hay alguien que no te emisiones Oh, chucha Espérate, ¿dónde estáis? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espera, weón ¿Dónde estáis? No Estás en la navegando, weón Espérate, ¿cómo lo sacaste? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, weón, weón Eh, estaba en el inventario A ver Cacho aquí Bueno Ponerme Niin Cierta Vamos a la aldea ahora, pues con cualquier estilo Chau, weón Chau, ché, weón Chau, giles culiado ¿Qué te acuerdas? ¿Te imaginas que nos quedáramos en pano, weón? Chau, ché 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 ¿A dónde te fuiste, weón? A la aldea, po, weón ¿Pero por qué? Para ver si hay más misiones Y a ver, vuelvo con la... Ah, no, no, vuelvo con la guaya, po, po No, pues si la gastamos se recarga como en una hora Es un poder muy bueno Sí, más o menos, no, no Después hay un ítem que te permite como usarlo más seguido, weón Objetivo Go and find other Yardrath using teleportation Ya llegué a la villa de Porunga Sígueme, ven para acá ¿Hay misiones o no? Eh, no, bueno, no encuentro a nadie con misiones Entonces, un hijo puro, weón No, pero ya sé que hay que hacer, creo Espera, tú, tú tenés solo una misión, ¿verdad? No, no tengo Ah, entonces, ven donde estoy yo, bueno, estoy donde están estos, el que te dije que... Bueno, ¿ninguno de estos dos te tiene misiones? Espérate, esta guanda tiene misiones Ah, sí, puede ser la que te falta, bájate, bájate Claro, voy a transportación, weón Ya, pero ¿y ahora? Creo que la mision es teletransportarse, weón Espérate, déjame adaptarlo ¿Qué? No me dejan Ya, lo mismo, weón, vamos, vamos Ya, pido Creo que hay que teletransportarse Creo que hay que teletransportarse, ¿vamos a la aldea de Karim? Puta... Ya, pero... Ya, vamos, pero... No fui Están haciendo gastar plata, como puede Ya, pero no te enojié No, pues, no hay que ver Debería hacerle una prueba Buena Comprobamos que func... Oh, sígueme, sígueme, aquí está el área PVP Ah, pero no hay nadie ¿Por qué nos metimos al server vacío, po? Mira, como el... Ah, pues no hay nadie, acabo, weón Pero cuando te metí adentro, eh, todo es valió, weón Ya, coche, tú, weón Ah, queréis resolver esto de una, de una Al toque Ya, culiado, me tenís chatos Se me quedó pegado, espérate Déjame, 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 déjame No me toquí Ya, ya, mucho, 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 weón Mucho Ve pa' acá con chiquito, weón Déjame, tranquilo Ya, weón, no peleemos Ya ves pa' acá, ven pa' acá Déjame darte algo Especial ¿Qué querí? Solo para ti Qué weón Qué weón Puta, gracias No le quería hacerme, weón Oh, mira, un Goku Un Notaku Míralo, míralo Cacho, estás cagando Weón, tiene un tra... Oh, se... Oh, weón, cachaste ese, weón Oh... Espera, te deja ver el nivel de pelea, weón Se me quedó pegado, weón Eh... Dime su nivel de pelea 33.000, weón No... No, no, concha, weón Weón, casi morimos Se fue Ya, puta, hay que volverse, volvamos a la aldeita Bien Eh... No podemos hacer misiones acá Eh... Después, después Está bien Ahora somos muy chicos, pochoclito Listo Estoy cansado De que me digan lo que puedo y lo que no puedo hacer Por mi estatura Recibiste tu recompensa Eh... sí ¿Y te das cuenta que ya no tenemos misiones? Sí, porque vamos las mismas Ayuda... ¿Con quién hablamos, weón? Será que el... Chicos, vayamos a... El papá, el papá, mírelo El viejo tiene una misión Le dio un soplo, weón Le dio un soplo, weón Papá Oh, mira, lo estoy atravesando Permiso, tío Hoy no te metáis la falda, el weón Quería saber si la leyenda era cierta ¿Y lo que da? Sí 369 Nivel de poder, viejo muleado penca Cacho con penca ¿Cuánto tenis tú? 269 Pues ya lo vaya a pasar A ver, eh... Tiene dos, la acepto nomás Tiene dos Ay, es solo aceptarle el premio, buena, vamos Raúl Puta, ¿cuándo voy a matar a Freezer? ¿Tú crees que vamos a enfrentar a Freezer? Sé que en un momento podés pelear con Vegeta ¿Gewa es como jefe? Sí ¿Kill Reset? No, po No, pero acepta la misión, po O sea, el premio ¿Lo hiciste? Ahí sí Vámonos a la Shusha Chao, weón O, chocaste con un árbol, weón No le diga a nadie, por favor ¿Te cagaste? Me voy a acusar Lo voy a hacer como... Lo voy a hacer, bueno Tranquera No le diga a nadie No le diga a nadie Es que no le diga a nadie Porque por eso es que no suele No hay nada No No hay nada No hay nada No hay nada Somos nosotras Si probablemente Ya listo, ¿y ahora qué? ¿Puedo hablar con el viejo ahora? Parece Si tan solo leyéramos Y vamos en moto Ah no, no tiene misión ¿Pusiste atención a lo que dijo el robot Juan? No, Juan No, 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 no No Cagamos pues Juan Se ha acabado el stream No vamos a ser de este día Deberíamos ¿Querís terminarlo ahora o jugar un rato más? Es que, bueno, igual no sé qué vamos a hacer Porque si no, teníamos que ir a ver al Papa de nuevo Es que ya lo fui a ver porque ya no nos tiene nada Entonces no sé Tengo buenas habilidades, parece Igual podríamos cortar el strip y jugar nosotros un rato Bueno, la próxima vez prometemos tener al Andresito El corazón del equipo Muy buena No, eso no Bueno chicos Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy día en el stream No voy a ver nadie En realidad, lo estoy hablando a la nada Puta, justo llego a alguien Pero ya Despídete de esa persona Bienvenido O bienvenida y chao Que estamos pagando stream Espero que te haya gustado Lo que hayáis visto Bueno, llegó recién Llegó para verte despedirse Qué buena onda Amigos, amigas, te amo Por favor, síganos En nuestras redes sociales Youtube, Instagram Twitter, Twitch Vine, Tik Tok Toda la hueá Bravo Como piña y compañía Choclito, estoy muy orgulloso de ti Has demostrado que podís ser un comentarista único y diferente Ya iría a creer mejor que yo Soy único y diferente Sí Quería el corazón de piña Porque todos somos piña Puta, somos piña y compañía Maldición No, yo no podí decir Todos somos piña Puta, qué lata Era un nombre icónico Intolerante ahora No soy intolerante Un poquito Intolerante A ver, quédate quieto Quédate quieto Qué, qué, qué pasó Qué intolerante Intolerante Me estáis haciendo el hinchamiento Te estoy tirando humo, güey Bueno, ya Nos despedimos Nos vemos la próxima semana Mentira Nos vemos cuando nos veamos Estuvimos desaparecidos como por un mes Y nadie sabe por qué Adiós ¿Vaya a ver explicaciones? No Chao